ahora vamos a trabajar la suma de fracciones con distinto denominador pero vamos a aplicar un método que es el método o trabajarlo con el mínimo común múltiplo bien y este es un método bastante práctico y es importante que puedan dominar muy bien que vamos a hacer primero vamos a identificar los denominadores de las fracciones en este caso tenemos 5 séptimos más 9 catorceavos los denominadores son 7 y 14 y tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de 7 y 14 el mínimo común múltiplo de 7 y 14 es 14 ya yo lo he calculado si no comprendes muy bien o no manejas bien este tema del mínimo común múltiplo te invito a que te suscribas al canal matemática live allí entonces vas a encontrar varios vídeos sobre cómo resolver el mínimo común múltiplo de diferentes cantidades y de diferentes formas hay varias formas de verlo hay varias formas de calcular el mínimo común bien acá te explico brevemente cómo hallar el mínimo común múltiplo de 7 y 14 bien qué vas a hacer cuál es nuestro objetivo vamos a descomponer en factores primos en este caso van a ser factores primos comunes sí y recuerda que los números primos son aquellos que sólo pueden ser divididos entre ellos mismos y la unidad por ejemplo los números primos comienzan por el 2 el 3 el 5 el 7 el 11 13 y así sucesivamente son infinitos hasta el momento son infinitos y si te das cuenta todos esos números tienen algo en común que tienen en común bueno que sólo pueden ser divididos entre ellos mismos y la unidad perfecto fue el 1 que vas a hacer vas a listar tus vas a hacer tú vas a escribir tus números acá los que deseas conocer el mínimo común múltiplo en este caso 7 y 14 y entonces de este lado vas a trazar esta raya que ves aquí de color morado y de este lado vas a comenzar a probar primero comienza con el 2 entonces dice bueno hay aquí números que puedan ser divididos entre 2 si el 14 ok el 7 lo dejas igualito como está 7 colocas tu rayita y el 14 lo divides entre 2 de las 7 te va a quedar 7 y 7 bien luego entonces comienzas ya sabes que por el 2 los 7 no pueden ser dividido entre 2 no puede ser dividido entre 3 no pueden ser dividido entre 5 pero entre 7 si escribes el 7 entonces 7 entre 7 es 1 y 7 entre 7 es 1 cuando ya llegues a 1 acá para todos los números que te planteaste entonces has culminado como vas a averiguar el mínimo común múltiplo entonces vas a tomar estos factores que tienes acá y los vas a multiplicar 2 por 7 te va a dar 14 entonces por eso pudimos afirmar que el mínimo común múltiplo de 7 y 14 es 14 bien ya lo hemos calculado bien continuamos por acá entonces ya sabemos que el mínimo común múltiplo de 7 y 14 es 14 entonces eso lo vamos a dejar como denominador bien que vamos a hacer presta un poco de atención acá bien algunos chicos se les dificulta esto te lo voy a explicar paso por paso este 14 lo vas a dividir entre 7 14 entre 7 es 2 vas a escribir el 2 por aquí bien y luego lo vas a multiplicar por el numerador bien que es 5 aquí está el 5 bien lo viste vamos a verlo nuevamente más 14 entre 14 es 1 lo tienes por acá bien y luego entonces lo multiplicas por el numerador por 9 bien listo haces la operación 2 por 5 10 1 por 9 9 y entonces el resultado va a ser 14 perdón 19 10 más 9 es 19 sobre 14 de esa forma hemos resuelto esa suma de fracciones con distinto denominador aplicando el método del mínimo común bien vamos a ver primero bien vamos a ver ahora suma de fracciones con distinto denominador aplicando el método del mínimo común múltiplo y en este caso tenemos tres fracciones tenemos 3 medios más 1 sexto más 2 sextos si te das cuenta todos los denominadores son diferentes bien entonces que tenemos que hacer tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 2 6 y 7 ya yo lo he calculado y el mínimo común múltiplo de esas tres cifras que están allí es 42, bien, si no conoces muy bien cómo realizar el mínimo común múltiplo, bueno, te invito a que te suscribas al canal Matemática Live, allí tengo varios videos donde explico con calma, detenidamente, cómo hallar el mínimo común múltiplo de distintos metros. Te voy a explicar aquí brevemente cómo hallar el mínimo común múltiplo de 7, 6 y 2, bien, qué vamos a hacer, vas a escribir 2, 6 y 7, bien, acá, acá lo vas a escribir, vas a trazar esta rayita que está aquí que ves de color morado y entonces recuerda que nuestro objetivo va a ser descomponer en factores primos, en este caso vamos a hacer una lista de los factores primos que están acá, recuerda que los números primos son aquellos que sólo pueden ser divididos entre ellos mismos y la unidad, es decir, como ejemplo de números primos tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente continuamos y si te das cuenta ellos que tienen en común, que sólo pueden ser divididos entre ellos mismos y entre uno, después que has escrito tus números aquí, lo que quieres encontrar el mínimo común múltiplo, vas a comenzar a probar, por ejemplo, aquí hay números que pueden ser divididos entre dos, sí, porque es nuestro primer número primo, ah, ok, perfecto, escribo el 2, bien, y entonces 2 entre 2, 1, 6 entre 2, 3 y el 7, como la división entre 7 y 2 no te va a dar entero, entonces sencillamente escribes el 7 normal, lo escribes igual, luego entonces te va a quedar 1, 3 y 7, ya si te das cuenta, no puedes seguir dividiendo entre 2, porque no hay números pares, avanzas al siguiente número primo, que es el 3, muy bien, ah, sí, el 3 puede ser dividido entre 3, escribes el 3, el 1 ya está resuelto, lo dejas como está, y 3 entre 3 te va a dar 1, perfecto, 7 y 3, la división de 7 entre 3 no da exacto, entonces sencillamente dejamos el 7 como está, si te das cuenta, 1, 1 y 7, no pueden ser divididos, el 7 no puede ser dividido entre 5, pero sí puede ser dividido entre 7, entonces 7 entre 7 te da 1, cuando ya has llegado a este punto, donde solo tiene unos, entonces ya has culminado este paso, viene el siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? vas a tomar estos factores que están aquí y los vas a multiplicar, 7 por 3 por 2, 7 por 3 por 2, 7 por 3, 21 por 2, 42, entonces por ello que podemos decir que el mínimo común múltiplo de 7, 6 y 2 es 42. Continuamos entonces por acá, ya sabemos que el mínimo común múltiplo de 2, 6 y 7 es 42, entonces que vamos a hacer, entonces recuerda, atento a esta parte del procedimiento, vas a agarrar y 42 lo vas a dividir entre 2, 42 entre 2 da 21, lo vas a dividir por acá, aquí lo vas a dividir por acá, 21, bien, y lo vas a multiplicar entonces por el numerador, aquí está 3 que es el numerador, luego 42 entre 6, eso te va a dar 7, aquí va a estar el 7, mira, ve, bien, y lo vas a multiplicar por el numerador, aquí lo vas a multiplicar por el numerador, que es 2, aquí tienes el 2, bien, perfecto, entonces vas a resolver todos estos productos que están acá, todos estos productos lo vas a resolver, 21 por 3, 63, sí, 20 por 3, 60, 3 por 1, 3, 60 más 3, 63, fácil, 7 por 1, 7, más 6 por 2, 12, y resuelves esa suma y te va a dar 82 sobre 42, y aquí vamos a hacer un paréntesis porque hay un detalle interesante, 82 y 42 son números pares, es decir, que pueden ser divididos entre 2, ¿cierto? vamos a ver entonces que tenemos que siempre, para ofrecer nuestros resultados, simplificar las fracciones, ¿qué significa eso? el numerador y el denominador en ocasiones pueden tener, pueden tener entonces divisores comunes, entonces hay que realizar esa división entre el divisor común para simplificar las fracciones, en este caso 82 entre 2 me da 41, y 42 entre 2 me da 20, y ya hasta ahí no podemos seguir simplificando porque 41 y 21 no tienen divisores comunes, bien, entonces de esta manera hemos dado respuesta a este ejercicio de suma de fracciones con distinto denominador aplicando el método del mínimo común común.